Y aquí estamos de vuelta y os he traído a un cantante compositor, Héctor Flavio, que es colombiano pero vive en Madrid. Y bueno, bienvenido. Muchas gracias Susan, un placer estar aquí con todos ustedes y bueno, encantado de acompañarte. Y bueno, nos vienes a presentar tu último disco, ¿no? Sí, la verdad ahora, bueno, estoy presentando lo que es el videoclip de La Calle del Amor. Tenemos este disco en el mercado, doctor Flavio. Aquí está. Y realmente, bueno, vamos. Que lo veamos bien. Sí, este está en el mercado y tenemos también Me Despiertan los Tambores. Y Me Despiertan los Tambores. Mucha música junta toda. Muy bien, porque cuéntame, ¿desde qué edad tú compones? Pues mira, desde mi primera composición, desde los ocho años más o menos, he empezado a tomar clases de guitarra, de música en Colombia. Luego, al venir a España también estudié aquí. Y bueno, siempre he estado relacionado con la música porque mi familia también es familia de artistas. Muy bien. ¿Y cómo definirías tu ritmo? ¿Latino? Mira, la verdad es que yo soy yo, yo considero que soy un músico versátil, ¿no? Pero la base de mi música es mi folclor y los ritmos caribeños. A partir de los ritmos caribeños, el bolero, la salsa, el vallenato, la cumbia y todo eso, lo he ido enriqueciendo con todos los músicos que he compartido a través de mi carrera, que son músicos de muchos países y de muchas vertientes, como jazz, flamenco. Eso te iba a decir, que he visto que metes blues. Sí, sí, me gusta experimentar, me gusta, creo que la música no tiene límites. Y ese sonido especial sale cuando haces lo que te gusta y lo intentas mezclar, pero que tenga sentido. Bueno, ¿también eres actor? Sí, también. O sea, que eres muy polifacético. Cuéntanos, ahora estás haciendo alguna cosita, Héctor. Sí, he hecho bastante teatro en Colombia, televisión, hice algunas series en Colombia. Luego en España hice un par de horas de teatro y ahora estoy volviendo un poco a la televisión y al teatro. Estuve trabajando en una serie, ahora hace poco, que se llama Amar es para siempre. Amar es para siempre, muy conocida, sí, muy bien. Y bueno, ahora con algunos proyectos de teatro también, para hacer teatro. O sea, que no paras. ¿Y cómo ocupas tu tiempo? ¿Por qué? ¿Entre unas cosas y otras? Pues mira, la verdad es que me encanta levantarme muy pronto, aunque siempre acabo tarde porque canto en una sala de fiestas diariamente. Ah, ¿y en qué sala de fiestas canto? Pues en la discoteca Palas, en el centro de Madrid, en Ópera. ¿En Ópera? Ahí estamos todos los días. ¿Todos los días hay que ir a verle? A ver. También en la Negra Tomasa, sitio cubano emblemático aquí de Madrid, tocando con el grupo Chocolatinos. Ah, muy bien. Hacemos salsa fusión ahí también. ¿Qué días vas? Ahí los lunes estamos, los lunes. Los lunes. Y en la sala Palas todos los días. Ah, en la sala Palas todos los días. ¿Y allí qué haces en la sala Palas? ¿Un poco música...? Música variada, sí, pero también canto mis canciones, pero canto también música variada de todo ese tipo de estilos. Ah, genial. Salsa bachata, merengue, música romántica, boleros. Bueno, y ahora vamos a ver un videoclip que has hecho, que es la calle del amor. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a verlo. Música. Este corazón ardiente, lleno de emociones, está pidiendo una tregua a tantas sensaciones. Mi camino solitario me cura y me invita a pensar, que solo en compañía en la calle quiero estar. Ay, nada más. Gente valiente que ríe, música y alegría. Apaga la televisión, olvida ese sin sabor. No te dejes engañar, la única dificultad está en tu mente. Vente a la calle y verás, que aventuras nuevas siempre podrás encontrar. Música. En la calle, algo bueno va a pasar. Vente pa' la calle, y tu cuerpo va a vibrar. En mi calle, niñas lindas al pasar. Haga frío o calor, esta calle así tiene sabor. Ay, prende ese motor, saca tu tambor. Ritmo embriagador, juego abrazador, calle de pasión. Saca tu tambor, ritmo embriagador, juego abrazador. Ponle tu sazón, esta es la calle del amor. En la calle. Si estás triste o tienes miedo, ven conmigo yo te alegro. Vente pa' la calle. Si caminas yo te sigo, si te cansas yo te alivio. En la calle. En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Vente pa' la calle. Gente que va y viene, ríen, bailan y gozan. En la calle. Y se enamoran. Yo te invito a la calle del amor. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Deja la tristeza yo te invito pa' la calle. Siente la buena energía, aire fresco y fantasía. Saca tu tambor, vente conmigo pa' la calle. No pares de bailar en medio de esta gran ciudad. Deja la tristeza yo te invito pa' la calle. Aquí tienes la respuesta a tu soledad. Saca tu pareja, vente conmigo pa' la calle. Dale cuerda al corazón. Vive el momento. Pues un tema de salsa, ¿no? Un tema muy divertido que veo que de alguna manera está arrodada aquí en Madrid, ¿no? Sí, en la Plaza 2 de Mayo. Justo que es la plaza que está al lado de la Escuela de Música donde estudié, la creativa. Y elegimos ese lugar porque es un lugar donde la gente, hay gente de todo tipo de culturas, de nacionalidades. Y lo que queríamos mostrar era eso. La música latina y la gente que le gusta bailar todos esos ritmos que son gente de muchos países. Y en el videoclip hay gente desde Ucrania, Inglaterra, bueno, tanto en las grabaciones también de mis canciones. Hay gente de todas las nacionalidades. Bueno, que es súper caribeño. O sea, de salsa y veo que han mezclado a gente de varios países, ¿no? Cuéntame. Claro que sí, mira, creíamos con la productora Malur Films, una productora muy buena. La verdad que se volcaron, hicimos una convocatoria. Aparte de gente conocida nuestra que le gusta bailar, que son de diferentes nacionalidades, europeos, americanos, de todo. Amigos también. Gente desconocida que se prendió cuando escuchaban la canción y por eso el video tiene esa frescura, ¿no? Ahí en plena centro de Madrid, en la plaza, todo el mundo bailando. Y mostrar un poco el movimiento de baile, de música latina que hay en Madrid, que es muy grande. Uno de los más grandes de Europa y del mundo. Y he visto como que es la Plaza 2 de Mayo, puede ser, ¿no? Que sale también. Sí, es la Plaza 2 de Mayo, justo la elegimos porque es un lugar muy de músicos, muy bohemios, muy de artistas. Aparte mi escuela de música es al lado, donde estudié música. Y es un lugar que le tengo mucho cariño. Y bueno, los planos y el día nos favorecieron todo y se pudo hacer un gran trabajo. Y he visto que ha salido un amigo tuyo en el video bailando, que se llama Lonch. Sí, mi amigo Lonch, un gran cantante, una gran persona. Y bueno, gracias a él te he conocido y bueno, estoy por aquí y agradecerle, ¿no? Te damos saludos y le hemos visto ahí que se lo estaba pasando muy bien el video, ¿no? Sí, 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 él disfrutando como siempre y tanto somos como una familia, ¿no? De amigos y de músicos que siempre nos estamos apoyando en nuestros trabajos mutuos. Pues eso es lo bueno, ¿no? Que de alguna manera os juntáis, colaboráis, ¿no? Sí, próximamente tendremos alguna sorpresa juntos, un tema juntos y bueno, ya lo traeremos en exclusiva para ti, Susan, y para todos los televidentes. ¿Próximos proyectos? Pues mira, ahora estoy lanzando mi nuevo single que se llama Me despiertan los tambores. El videoclip lo rodé en Barcelona con la productora Las Films y también preparando dos canciones que son ya un poco más otro género, más románticas, que son con el productor de Malú, Rubén García Motos. ¡Ay, qué buen productor! Y preparando el nuevo videoclip con Amalú también de una de estas canciones, o sea, muchos proyectos. ¡Ay, qué bien, qué bien! Pues entonces, estás de enhorabuena, ¿no? Porque no paras. Afortunadamente, sí, pero bueno, hay que seguir trabajando siempre y haciendo buena música, que es lo más importante. ¿Y desde qué edad tú sabías que querías dedicarte a esto? ¿Tú cuando eras pequeño decías, quiero ser cantante? ¿O no lo tenías claro tú? Desde siempre. ¿Desde siempre? ¿Eso se nace con ellos? Sí, desde niño ya con mi hermano, las cintas de cassette que había antes, ¿no? Cogíamos las cintas de mis tías y se las borrábamos grabando, no sé, narrando deportes, narrando partidos de fútbol, inventando historias. Ya componiendo desde pequeños con un pequeño piano, o sea, que ya desde siempre, ¿sabes? Bueno, pues, ¿nos vienes a tocar un tema en directo? Pues sí, mira, voy a aprovechar y voy a cantar el que voy a lanzar dentro de poco. Ya la calle del amor la están escuchando en el vídeo. Voy a cantar un poquito de Me despiertan los tambores, que es un tema, que es un ritmo colombiano que se llama Vallenato. Vallenato, que sí me suena mucho. Y habla un poco de eso, de todos los músicos y las personas que estamos lejos, pero que siempre llevamos en nuestro corazón la esencia de nuestra tierra, ¿no? Ah, pues muy bien, pues venga, vamos con el tema. Vamos allá. Me despiertan los tambores y los aires de mi tierra, el sonido de sus mares y la brisa fresca. Ya no puedo controlarme, el ritmo me invade, y el recuerdo de mi gente, nostalgia me trae. Soy hijo de las palmeras, de la sangre guerrera, de la negra palenquera, recordando Cartagena. Linda tierra caribeña, me hace renacer. Cuando pienso que algún día voy a volverte a ver, y en las playas de Marbella, tantas mujeres bellas. Y es un sueño del que nunca me despertaré. Ay, como la arena blanca, y en el atardecer, este canto es mi plegaria. Y no renunciaré a soñar con tus paisajes, a tu gente con coraje, la sonrisa de mi amada, y volver a ver el alba. Y mirando al horizonte, bien cerca de su bahía, se estremece el alma mía, recordando a la familia. Y este es un humilde canto, desde la distancia, con sabor a vallenato, a cumbia y parrando. Ay, me despiertan los tambores, ay, y no son, no son rumores. Y desde esta tierra lejana, siempre el caribe está en mi alma. Ay, ven a gozarte mi pumbiamba, y vive en las canciones vallenatas. No tengas miedo, ten confianza, que estas son melodías del alma. Bueno, pues un placer, te deseamos mucha suerte en tus proyectos desde aquí, desde Sintonía Urbana. Y tienes un minuto para hablar a esta cámara y contar tus redes sociales para que te busquen tus fans. Y si tienes algún concierto o algo que vayas a hacer, pues ahí, nos lo cuentas. Perfecto, pues muchas gracias a Sintonía Urbana. Soy Héctor Flavio, mis redes lo pueden encontrar en Twitter, Facebook, arroba Héctor Flavio, HéctorFlavio.com. Estoy actuando todos los días en Discoteca Palas, en el centro de Madrid, a partir de las 8 de la tarde, y también en La Negra Tomasa. Y bueno, ahí por las redes les voy informando de todo. Muchas gracias. Una energía para todos y con cariño. Y bueno, ya sabes que nos tienes que venir con el próximo tema. Claro que sí, en exclusiva lo lanzaremos. Y muchas gracias a todos por la oportunidad de promocionar la música, que es lo que necesitamos todos los músicos independientes, ¿no? Plataformas como esta, donde puedas enseñar todo tu arte y tu trabajo, y para que llegue a la mayor cantidad de gente. Bueno, amigos, no me vayáis del asiento. Que ahora nos seguimos en unos instantes. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!